Hola que tal amigos yo soy Julio y como ya es costumbre el día de hoy les voy a compartir el proceso para poder restaurar nuestro smartphone en esta ocasión contamos con un ZTE Blade L2 antes de realizar el proceso como ya se los he mencionado en videos anteriores debemos asegurarnos que nuestro móvil cuente con al menos un 80% de batería para evitar que se apague durante el proceso una vez apagado el móvil presionaremos botón volumen más botón de encendido juntos al mismo tiempo hasta que nos muestre la imagen del android ya que nos muestre el android presionaremos botón de encendido se nos desplegará un menú en el cual nos dirigiremos a la opción borrar datos restablecimiento de fábrica y presionaremos botón volumen más en esta pestaña nos dirigimos de igual forma con botón volumen menos a la opción si eliminar todos los datos del usuario y presionaremos botón volumen más una vez terminado el proceso nos mostrará el menú principal donde seleccionaremos reinicie el sistema ahora y presionaremos botón volumen más recuerda que por ser primera vez que inicia el sistema este demorará de 5 a 10 minutos aproximadamente aquí ya sólo configuraremos el nombre del dispositivo la fecha la hora etcétera listo como podrán ver ya quedó restaurado nuestro dispositivo bueno amigos espero les haya gustado el vídeo pero más que gustado espero les sea de utilidad no olviden suscribirse al canal abajo en la descripción les dejo mis redes sociales nos vemos en el próximo no 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 no